¡Hola mis cuties! Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Carla y en el video de hoy te traigo unos trucos o hacks para decorar tus útiles escolares. Así que si te interesa saber de qué se tratan estas ideas, yo te invito a que te quedes a ver el video hasta el final y vamos a comenzar ya con el video. Y el primer truco es crear separadores con pompones utilizando clics y obviamente vamos a utilizar una pistola de silicón caliente y básicamente vas a ponerle un poquito de silicón caliente al pompón. Luego vas a pegar el clip con el pompón y ya así de fácil es esta idea. Ya tienes tu clip decorado con un pompón que creo que me parece súper lindo y se ve muy bien en tu cuaderno. Haz un círculo perfecto utilizando un clip y es muy fácil lo que tienes que hacer es estirarlo recto y luego ponerle unos circulitos en la punta. Es muy fácil de manejar este material y una vez que esté listo vas a empezar a dibujar tu círculo utilizando un lápiz en el centro para detener el lado del clip y en el otro lado vas a poner otro lápiz y puedes empezar a dibujar el círculo y te va a salir perfecto. No necesitas compás. Si tu pluma ya no te pinta no te preocupes porque este truco te va a dejar tu pluma como nueva. Lo que tienes que hacer es utilizar un encendedor para calentar la punta y luego la tinta se va como a calentar y va a quedar como nueva y lista para volverla a usar. Si se te olvida tu horario tómale una foto a tu horario y ponla de fondo de pantalla para que de esa forma ya no se te olvide cada vez que abra su teléfono vas a ver de fondo de pantalla el horario y te aseguro que no se te va a olvidar ninguna clase. Y siempre vas a estar a tiempo y pueda que hasta seas el primero en llegar a clase. Y este es el truco de los marcadores con aroma y yo te voy a enseñar cómo puedes crear tus propios marcadores con aroma ya que los que venden en las tiendas son carísimos y es muy fácil lo que tienes que hacer es agarrar el marcador y abrirle la parte de arriba y sacarle la barrita. Luego vas a escoger la fragancia favorita puede ser tu perfume o el de tu mamá o el de tu hermana y lo que tienes que hacer es aplicarle lo que es la fragancia a la barrita y luego meterla adentro del marcador de nuevo y ya te va a quedar listo tu marcador con aroma sin necesidad de gastar tanto dinero. Y este es un DIY en casa de marcadores que se borran o marcatextos que se borran y estos marcadores tienen que ser lavables porque si no son lavables no creo que funcione. Y lo que tienes que hacer es básicamente poner cloro en una tazita con permiso de tus padres y vas a utilizar un cotonete y lo vas a humedecer con cloro y luego lo vas a pasar encima del marcador y vas a ver cómo borra lo que es el marcador. Y esto sí funciona. Si quieres escribir en un papel de color usa un marcador y sumerge la punta en cloro y verás que automáticamente funciona. Y por favor si son menores de edad pídanle permiso a sus padres o una supervisión de un mayor para que puedan utilizar el cloro con mucho cuidado porque es peligroso. Y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero de que te haya gustado muchísimo este video si es así dale un like y también si eres nuevo o nueva por este canal te invito a que te suscribas aquí donde dice suscribirte o en este botoncito rojo donde dice suscribirte para que formes parte de esta cutie familia y que esta cutie familia siga creciendo. También te invito a que me sigas en las redes sociales estoy en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y por supuesto aquí en Youtube todos los links de mis redes sociales están aquí en la cajita de descripción para que vayas y me sigas. Y estés más en contacto entre tú y yo y bueno muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video quiero decirte que te mando muchas buenas energías muchos abrazos muchos besos y que Dios te bendiga así que nos vemos próximamente en el próximo video bye te amo.